¿Cuándo es la boda? ¿Pasado mañana? La de Jen, sí. Pasado mañana. ¿Es a fin de mes? El 27. ¿Estamos a fin de mes? Ah, el pasado mañana. ¿Y quién va a ir de aquí? No, more, yo particularmente no puedo. Vamos a mandar a la tía. No, Enrique está durmiendo, more. Enrique viene el domingo. Le acabó la bebida. Si va a la boda, no viene el domingo. Enrique es como los osos. ¿No hay alguien que vamos a mandar de aquí? Tú tienes vista, tú tienes vista. Bavarita no puede, mi amor, porque está fichada para allá. Bueno, manda a Paola a buscarle el vuelo. Ah, que no le invitaron. Hay un bochiche con la boda de Jen Quesada. Y como siempre, Jen Quesada no deja pasar la oportunidad de responder y dar sus boches. No me digas que mi amiga Jen Quesada quiere hacer la boda en la discoteca que ella trabaja. Tengo una pregunta. No, iba a ser la despedida de soltero del tigre, mi amor. Ah, sí. Es fuerte. Pero llévate ahí, entonces, la camarera. En la foto ella le puso el caco pequeño, Mario. Pero tú estás oyendo. No, él lo tiene pequeño. Ah, ok. ¿Qué cosa? Tú estás oyendo. El caco. Ah, ok. Tú estás oyendo que Jen va a ser camarera en la despedida de soltero del tigre. Claro, mi amor. De él. Así se ahorra un dinero también y le sirve para comprar la licuadora, la estufa. La guaflera. La lavadora. Y la línea blanca. ¿Qué pasa con mi amiga y hermana Jen Quesada? Vamos con la invitación. Ok. Le tapé el lugar, Jen, porque la otra vez tuve la indelicadeza de poner la invitación. Y se veía la hora en el sitio y todo. Ah, pues tú eres loco. Ok, mira. El código de vestimenta lo dice abajo, que es como ella trabaja en la discoteca. Ok. No, pero ella trabaja en cuero, amigo. Por eso, todo el mundo en cuero. Junto a nuestros familiares. Bien efectivo. Te invitamos a celebrar nuestra boda. Christopher Máximo Reyes y Jen Quesada, la reina del Photoshop. El próximo 27 de agosto. Ya, espérense que estoy leyendo la invitación todavía, mira. Devuélmeme la para atrás. Ok. El próximo sábado 27 de agosto, como dijo Rapito, código de vestimenta completamente formal. Ok. En la letrica de abajo, como las cláusulas y los contratos que joden a todo el mundo. Me imagino que esa letrica dice, gracias por acompañarnos, te esperamos y sea puntual. No. Ahí dice. ¿Qué dice ahí? Nos gustaría dar las gracias de antemano por cualquier detalle que desee regalarnos. Ok. Para nuestra boda. Ok. Solo en efectivo con chalé. Será muy apreciado. More, pero estamos en olla, de verdad. No, lo que pasa es que hace mucho tiempo se está usando eso, porque mira, si tú tienes una boda y la gente opta quizá a veces el que puede o el que no puede, 30 licuadoras. ¿Qué? Tú vas a poner un... More, es que nadie regala 30 licuadoras. Pero mi amor, nadie no. Tú pones una lista como el baby shower y quieren... Ah, bueno. Tú pones una lista como el baby shower. Pero entonces lo lindo es que si yo vengo de buena gente y le hago un regalo de 20 dólares, me acaba. Porque yo le regalé 200, porque yo tengo dinero y la pito una rastrera, mi amor. ¿200 dólares tú le regalaste? Pero a ella le dan 5 mil de propina, ¿cómo te la vas a regalar? Si tú le diste 10 dólares nada más, también la pito 20. Yo te di 200, invítame otra vez. Yo digo, si yo me caso, el regalo es opcional. Ajá. Claro, porque es que... Pero primero tiene el que divorciarse para tu casate. Primero tú tienes que divorciarlo y después matar a la novia que él tiene. ¿Por qué tenés la tercera base? ¡Ay, Dios mío! Pero a medida y tú son hermanas, mi amor, de tercera base. No, yo también ha sido hermana del rechazo. ¡Ay! ¡Dios mío, señores! ¿Quién? ¡Ay, Dios, señores! Yo tengo que... ¡Nunca he estado con un marido de Amelia! Definitivamente yo tengo que ponerme fuera de esta boca, porque estamos hablando de... Ahora tengo curiosa cuándo. Yo voy a rescatar el tema. Allí en Quintana de la cabajaron por estar pidiendo regalos efectivos de su boda. ¡Ehistérica, furiosa! Eira Cunda se defendió. ¡Tíralo! Ah, porque eso tiene defensa. ¿Por qué hacer un drama por lo de mi lista de regalos? Ese no fue una lista de regalos, mi amor. ¿Usted pidió fue cuarto? ¿Por qué ella tiene que publicar eso? Una cosa tan personal de su boda. Yo ya tengo mi casa. Tenemos todo. Y ya vivimos juntos. Gracias a Dios, humildemente. Los invitados, por lo regular, siempre hacen su regalo. No es obligatorio, maldito rastrero. Pero en caso de que humildemente y gentilmente vayan a hacer, dije en Cash Only or transferencia. Oye. Ay, mira, ella está hablando Spanglish. Mario, oye eso. ¿Qué hay de malo con eso? Si eso es lo que se usa aquí. Ah, pero ella se cree gringa también. Oye eso. Y en todo caso, nadie dijo la cantidad. Lo que la persona quiera dar, así sea, 10 dólares, es un regalo y se acepta con el mismo amor. Ay, diré que te devuelve a 15 porque tú le dices 20. Significa, mi amor, que yo además de tener que pagar mi pasaje, tener que buscar dónde quedarme, tener que buscar una ropa para ir a tu boda, tengo que depositarte y regalarte. Mira, mira, es muy triste el diablo. Eso está fuerte. No, mi vida, pues entonces no haga boda. Una pregunta. ¿Qué? Y si hace la boda en el street club, ¿uno tiene que pagar la entrada también? Claro, tú se la tiras. No, mi amor, y es fácil también. Ya le regalé 10 dólares, ¿qué más quiere? Ojalá y vaya mucha gente. Sí, yo quiero también, sí. A ti no te van, a ti te quitaron la invitación y ya me lo dijeron, por todas las suciedas que dijiste antes de ayer. Yo fui a buscar a mi WhatsApp y estaba eliminada. No voy a decir que si sigo invitada. Oye, yo no fui a buscar a mi WhatsApp. Yo sigo invitada, es para saber. Oíste, yo no fui a buscar a mi WhatsApp y estaba eliminada la foto. Es verdad, además ella no quiere que hay gente que sean mujeres de gente casada. Bueno, mi amor, pero oye, mi marido no es casado, la pito hablando va Sofía ahí. Mírame a la cara y dímelo. No es casado. Diablo, a la verdad que... Él no es casado. Tú ya ves tu anillo él. ¿No? Él no es casado. Porque cuando sale contigo se lo cuidan. ¡Claro! Él no es casado. Y recuerda que contigo él sale solamente de noche, mola. Y él dijo, ¿pa dónde vamos ahora? ¿Para dónde? ¿Para dónde vamos ahora, mola? ¿Para el probocón? Y después... ¡Abo con una maleta! Y después... La vida de Verónica es más interesante que la madre de esta boda de Jen Quesada.